Ajá, aquí estamos con el coordinador de deportes del Parque de la Rotonda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo es su función aquí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Sí, buenos días. Gracias por esta entrevista. Sí, realmente la función que yo desempeño es de especialista de deportes del GAP Municipal de Puerto Viejo y colaboro para el área de desarrollo deportivo. Lo que estamos haciendo hoy día es vincular tanto estos espacios recreativos que tiene la Rotonda con grupos que tenemos que hacen también actividad deportiva como bailoterapia en diferentes sectores del Cantón Puerto Viejo. Hoy estamos haciendo una actividad diferente a la que ellas hacen normalmente. ¿Cómo están haciendo ellas? Sí, la que usted ve ahí frente a usted. La narve, la narve, la narve. La que usted ve frente a usted son personas que pertenecen a grupos de bailoterapia que promociona el GAP Municipal en el proyecto de atención en salud a través de la actividad física. Y hoy pues están haciendo ellas una actividad que las ha sacado de esos tiempos de trabajo solamente en bailoterapia para conjuntarse tanto con los vecinos, amigos, familiares y hacer una actividad totalmente recreativa de integración familiar. Esta jornada la realizamos todos los domingos y desde esta fecha en adelante la vamos a hacer en este parque, en la Rotonda. ¿Y si usted invita a la gente que venga acá? Por supuesto. Tenemos grupos de bailoterapia prácticamente en todas las parroquias urbanas y rurales del Cantón y en diversos sectores. Invitamos a la gente que se integre a la actividad de bailoterapia. Esto es un programa para adultos, pero pueden ser hombres y varones, no hay ningún problema. Luego de esto pues se organizan este tipo de actividades que son jornadas que integran al grupo familiar, tanto a las madres o señoras que hacen bailoterapia como sus hijos, o sus otros familiares como padres, madres que también ustedes pueden ver que han asistido hoy, vienen a recrearse, vienen a apoyarlas y vienen a realizar una actividad sana que luego se convierte en un hábito. Además de hacer tres días de bailoterapia, hacen fines de semana actividades de integración con su familia, con sus vecinos o con otros sectores de sus comunidades y mantienen un estilo de vida muy activo que es lo que nosotros buscamos. Un saludo para la gente de Puerto Viejo. Sí, un saludo para mi linda gente de Puerto Viejo, esa gente brava de acero que se levantó y que ya está de pie otra vez. La gente nunca ha estado sentada, ha estado siempre de pie. Siempre ha estado de pie, el Manaba siempre ha estado de pie, pero ahora estamos más de pie que nunca. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Mira ahí está la camarota, mira la gente como está haciendo deporte ahí, divirtiéndose, haciendo deporte. Eso es lo que dice, ¿cómo se llama usted? Líder León. Líder León, coordinador de las actividades educativas del cantón. Pero es como un león, a ver, como un león.